Desde ahora somos Yoseta.cl Todo lo que tú quieres escuchar y comentar Tu mix informativo está aquí en Taconeras El programa de conversación de lunes a viernes Junto a Amparo Hernández y sus panelistas e invitados Los temas que te interesan de actualidad Cine, música, gastronomía, innovación y mucho más En Taconeras de Yoseta Hola, hola, ¿cómo están chiquillos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Taconeras No nos escuchamos nada, estamos con la Carmencita Listas para empezar este programa ¿Cómo estás Carmencita? Así es Amparito, mira, vamos a seguir con el tema de las adicciones La semana pasada hablamos de las drogas duras Y hoy hablaremos del alcohol Que también es una adicción También es una adicción Vamos a convenir que la adicción Chiquillos, comunidad, comenten Hashtag Taconera Si quieren hacer memes, por favor ¿Cuál ha sido su experiencia? A lo mejor la primera vez que tomaron ¿Puede ser o no? La primera vez que tomaron Pueden hacer que te hagan un meme Así como un gif ¿Cachai? Para ver cómo les cae el tema a la comunidad Z Hashtag Taconera Ustedes ya saben Todas las dudas, inquietudes Alguna experiencia que tuvieron Rechazos a lo que está diciendo la Carmencita ¿La primera vez mía? ¿De el alcohol? Yo no te he preguntado Eso, que Amparo nos cuente su primera vez Mi primera vez De borrachera Pero ponme una canción Ponte un tema Yo no creo que el Amparo Se haya borrachado, la verdad ¿Sabéis qué? No No Ya Yo creo que tú sabías Hasta cuándo corre el caballo Amparo No, espérate Como dicen en el sur, digo yo Espérate Mi primera borrachera ¿En serio? Dignamente Fue en mi casa Mis papás están de vacaciones Así que por eso lo puedo decir No va a salir en todo Chile Fue en mi casa Decíamos Oye mamá, ¿puedo invitar a una amiga a dormir? Ya Sí Y llama Party Y llama Obvio Me llama Party Obvio que sí Si son niñitas Obvio Obvio que sí Niñitas de 14 No, digamos Convengamos como 17 16 No Pues hoy a las 15 Ajá Y estamos adelantando 14 15 Ya digamos adolescentes completamente 15 15 Bueno, eso Con pisco Uf Ay, pensate con pisco Party con pisco Porque era lo que había a la mano En la casa de los papás Estaba ahí a la mano Era como abrir un mueble Y Yo te voy a decir una cosa Es como difícil decir Es como difícil escuchar que un adolescente te diga Oye, mi primera experiencia con el alcohol fue con whisky No, jamás Es el pisco Trago nacional Por favor Con cerveza Con cerveza Pero cuesta más con cerveza Fíjate, el pisco como que los deja ahí No, porque estamos hablando de borrachera, borrachera O sea, si apague tele Pisco Chuta Vodka Después ¿Cuál es el que no se nota mucho que hayáis tomado alcohol? El espumante No, no, no Hay otro Vodka Dicen Es mentira, ¿cierto? Bueno Pero mira En relación al alcohol A ver Chiquillos Cuéntennos ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y con quién? Ah, bueno ¿Con quién también? Si quieren Interesante Interesante Fue su primera Borrachera Sí, queremos saber cómo fue Podemos hacer historia también ¿Te fijáis? Bueno Sabemos que el alcohol también es una adicción ¿Ya? No definimos la semana pasada adicción Se nos pasó Por lo tanto Se lo vamos a dejar claro Está en Matea la Carmencita Que ve los capítulos Después de Cuando ya están arriba En YouTube En el podcast Está listo Es que llegan muchas preguntas juntas Entonces como llega tanta información junta A veces se nos puede ir un poquito Y como un granito de arena Así como para dejarles claro ¿Qué es adicción? Ya Entonces La adicción es una enfermedad Física Y psicoemocional Muy importante ¿Ya? Que crea una dependencia A una sustancia A una actividad O a una relación ¿Ya? Y que tiene que ver con un conjunto De signos y síntomas Que se involucran Como factores psicológicos Biológicos Sociales ¿Ya? Y es una enfermedad que puede ser progresiva Hasta fatal Uh Ya Pero fatal Estamos hablando Caracterizado Caracterizado Y aquí me vas a encontrar Mucho en la razón Y te podría haber hecho sentido Caracterizado por episodios Continuos de descontrol ¿Ya? Por ejemplo Un episodio de descontrol Distorsiones del pensamiento Distorsiones del pensamiento ¿Ya? Distorsiones del pensamiento Y negación de la enfermedad Que no es común De encontrar a personas Que son adictas al alcohol Digamos Que digan No Si es que yo no hay que ver Yo no tengo ningún problema Con el alcohol Por ejemplo Tengo tanto que opinar al respecto Primero Muchos de estos casos fatales De adicciones Terminan en muerte Por atropellos Por ejemplo Claro Por ejemplo Hablemos de la ley Emilia Que se aspo Te fijáis que está Pero así Full En la palestra Por ejemplo Ahí tenemos una cosa Otra La adicción Yo creo que muchos adictos La frase típica Es como Si me tomé Es que Me tomo una Me tomé una sola Una sola Nomás Y la otra es Perdón la expresión Me van a perdonar Es que se me calentó el Osi Claro 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 Es que Lo que pasa Lo que pasa Que el alcohólico No se da cuenta de eso De que es alcohólico Si ese es el tema A ver El bebedor puede causar daños A terceras personas Que pueden ser De los más Básicos Entre comillas Digamos Teniendo problemas sociales En una fiesta Que se le pasaron las copitas Y no sé Se puso cariñoso Con una chiquilla O tener relaciones O sea Problemas más Más severos Como perjudicar Su relación matrimonial Por ejemplo Caso de violaciones Sin ir más lejos Hasta llegar a un homicidio Incluso O abuso de niños Por problemas de alcohol Yo creo que Aquí nos tienen que comentar Todos Porque Oye Es súper importante Cuando uno es adicto ¿Cuál es la cantidad? Mira Se dice Que tiene que ser Por ejemplo En hombres Hasta Se acepta en hombres Hasta 60 gramos diarios Y en mujeres hasta 40 Con un mínimo De 3 veces semanales Se mide en gramos Alcohólicos Ya tenemos comentarios Porque la pregunta Del día de hoy Es Puede ser Puede ser ¿Cuál fue tu experiencia? Tu primera experiencia O en el aquí y ahora ¿Cómo está el tema Del alcohol contigo? ¿Cómo te va a ti? ¿Cómo te va? Porque aquí a ti Ya te están diciendo Perfectamente ¿Con qué cara Vienes a hablar tú? De alcoholismo Si tienes Una marca de vino Claro Si soy como el vino ¿O no? La Carmencita Carlos Gutiérrez nos dice Mi primera borrachera Fue con grapa Y lo tomé con jugo Yupi Sabor a piña Me acuerdo que salía A las 9 de la noche Y a las 10 Estaba más curado Que el vino tinto Saludos Oye Buena historia Carlos Que buena Porque Javier Valdés No se acuerda De su primera borrachera Cototo dice Solo puedo decir Que ricas Que son las adicciones Uy Depende Cototo ¿Quieres que hablemos? Está en tu espacio Cototo Pero adicción ¿A qué sería lo tuyo Que encuentres tan rico? A ver Aquí la cata Carrasco El vodka Es porque no te deja olor Pero te cura Y raja igual Y la caña Uf Eso sí que es caña Me han contado Oye Lo que me contaban A mí unos amigos Que siempre que se van Así como de carrete pesado Como decís la gente Llegando a la casa Dos paracetamoles O dos aspirinas Y al otro día Santo remedio O sea Si querías seguir la mía La cucharadita de aceite Como hasta ahí nomás Viste que había que tomarse Una cucharadita Es como leyenda urbana La cucharadita de aceite Antes de salir a carretear Pesado así La mía es Un gramo de paracetamol 600 dibuprofeno Harta agüita O si requiere Depende O Una isotónica Antes 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 Te costáis Con eso Una isotónica Ya pero no demos la solución Vamos a la prevención Del caso ¿Sabes lo que pasa? Que en el fondo Técnicamente como dependencia Del alcohol Porque empieza a haber Una dependencia ¿Cierto? Sí La dependencia Del alcohol Se caracteriza Porque hay una tolerancia ¿Ya? La necesidad Cada vez De tomar más Me siento Es que Porque uno Aparte con poquito La persona tolerante Corre más riesgo Al alcohol Corre más riesgo Que una persona Que a la primera Que a mal ¿Ya? Corre más riesgo Pero uno se vuelve Tolerante Porque puede tomar más Yo me hago tolerante Pasa Yo creo que ¿Cuántos aquí Somos tolerantes? Yo no soy tolerante Tengo pésima cabeza Pésima 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 cabeza Pésima Me puedo tomar un pisco sour Y sería Esa es mi cuota Esa es mi cuota Catalogar Así como identificar A cada tipo de borracho Como el de una copa Se pone así O sea yo creo que La tolerancia Tiene que ver Con lo que uno resista Yo sé que yo Con un pisco sour Quedo bien Suficiente Porque También pasa Que la gente alcohólica Si esto se interrumpe Cuando dicen Ya sabes que Voy a dejar de tomar Si porque resulta Que tengo problemas familiares Tengo problemas Con mis hijos Tengo problemas Con mi señora Mis primos Mis tíos Todos me dicen Que soy aquí Que soy allá Que dejo la escoba Que me desubico ¿Ya? Entonces voy a dejar de tomar Y en esa motivación Que puede ser Súper efímera a veces ¿Ya? Dicen voy a dejar de tomar Y viene un síndrome Que se llama De abstinencia Que si no lo controlas Y no lo supervisas Con un equipo Multidisciplinario Importante Digamos Llámese Doctor Gastroenterólogo Por ejemplo Psicólogo Psiquiatra Gastroenterólogo 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 Oye Paralelepípedo Viene el síndrome De abstinencia Paralelepípedo No catonga megalosa Manjar chafa Frinilofo ¿Te acordáis de eso? Ya pero pongámonos Serios Carmencita La comunidad Necesita tenerte En el punto serio Tiene que haber Sí Tiene que haber un equilibrio Entre la talla Y lo serio Porque si no La verdad que Vamos a pasar a A segundo plano Con el tema De entregar este Granito de arena Estamos aquí en terapia Después va a traer otra Nos va a estimular De otra manera Para terapia Ya me advirtió ya Es como para la risa A veces los temas Que tocamos acá Por Amparo Esto no es para la risa Carmencita ¿Me has visto reírme A mí alguna vez? Esto es de lo más serio Que hay El alcohol no se toca Con el alcohol No No se juega Con esas ilusiones Bueno Los síndromes De abstinencia Y voy a modular Fantástico Ya Me voy a poner Radial En esta época Bueno Tiene que ver Con incluir Náuseas Sudoración Inquietud Irritabilidad Ya Temblores Alucinaciones Ya Y convulsiones Que son las más peligrosas Ya Pero ahí como que Mezclaste con algo más Tú al convulsionar Sí, claro Demá Pero estamos hablando De una intoxicación También Ya Entonces al convulsionar Hay efectos secundarios Que te pueden llevar A la muerte Básicamente A la muerte Así no Ahora Los trastornos Relacionados con el alcohol Digamos Es multicausal Ya Pueden haber factores genéticos Fisiológicos Psicológicos Sociales Que desempeñan un papel Súper importante Cuénteme ¿Has cachado que la Carmencita Tiene el chip de profesora? Entonces si uno levanta la mano Yo paro Ella para Pero si tú Le interrumpes Ella levanta la voz Y sigue hablando Porque así tiene que ser Con los alumnos Como mostrar la autoridad Pero levante la mano Cuénteme Alumna Amparo Se me olvidó la pregunta Ya Yo la voy a ayudar A ver Estábamos hablando De que en el fondo Lo que provocan los trastornos Que será genético Eso Ya dijiste que podía ser genético Por ejemplo Hay factores genéticos Por ejemplo ¿Por qué los hombres son más? Pero no me dejaste hacer la pregunta Cuénteme Cuénteme ¿Ve profesora? Ask me Hola Carmencita Lo que pasa es que ¿Qué pasa si el papá Si mi papá es alcohólico? ¿Yo puedo ser alcohólica? No necesariamente Eso es lo que te iba a explicar ¿Viste? Esa era mi pregunta No necesariamente Me encanta tu pregunta Pueden haber Porque nadie se puede meter En la caja de Pandora ¿Ya? Nadie se puede meter En la caja de Pandora Pero sí pueden haber Factores Que pueden Pueden digamos Ser genéticos Podrían haber ¿Ya? Es una hipótesis Siempre que está latente ahí ¿Ya? Porque tenían el ejemplo Estaban mirando ahí Que claro Tomarse una piscola Todos los días Después dos Tres Cuatro Eso no significa A ver Si tus papás son alcohólicos No significa que tú vas a ser alcohólico Como al revés Que en tu casa no se beba alcohol No significa que tú No vas a tener algún tema Con el alcohol Pero se salta en generaciones Porque mi abuelo era alcohólico Entonces Está comprobado Que se salta Eso es como leyenda urbana Se salta en generaciones Yo me enteré Que mi abuela tomaba pichuncho Pero así como Que siempre la veíamos Tomando unas cositas Así como Un pichuncho Un pichuncho Y claro Yo no siempre la veía Pichuncho Mira Buena palabra Yo la corta Le pregunté a Amiga Maldito Barman Y también le pregunté A Rodrigo Taiza De Cetenegroni Le mandé un whatsapp Le dije Oye ¿Puedes dar la receta Del pichuncho? Porque como que Me gustaría saber Que estaba tomando mi abuela Y claro Pisco Y otras cosas ¿Pero el pichuncho Lleva pisco con algo O pisco solo? No pisco con vermut Rob Bianco Rosso Le metía de todo Bueno ¿Viste que se salta En la generación? Mi mamá no Mi mamá no No mi mamá no toma Mira En todo caso Ha comprobado No todas las personas Se ven afectadas De la misma manera O sea Al abuso de alcohol Digamos que hay rasgos De personalidad Que están como asociados Que tiene que ver con la impulsividad Baja autoestima ¿Te fijas? Y una necesidad de aprobación Van como de la mano ¿Ya? Ser parte de algo De un círculo de personas Tener un imprinting Tener un imprinting Algunas personas pueden tomar Digamos Como para curar sus problemas Toman Te fijáis Problemas emocionales Entonces Los factores genéticos Hacen que algunas personas Sean especialmente vulnerables A la dependencia del alcohol No sé qué me pasó Y me tomé un cataflán Por eso estoy a lo mejor Me atraposta ¿No? ¿Qué es un cataflán? Es un relajante muscular Ah, que comparta Comparte Oye, Cototo dice ¿Qué opinas, Carmencita? Cuéntame, Cototito Esto es serio Ya De los viernes taconebrias Que Amparo Hernández Está esperando ese día Toda la semana ¿Ese es un síntoma de adicción? No, por ningún motivo ¿Cómo se te ocurre, pues, Cototito? Yo creo que un programa Lejos es lo más entretenido Sí, todo el rato Cototito 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 Oye, si le damos un shot De algo a la Carmencita Para ver qué pasa Ah, no voy a hablar tonteras Te digo altero Fierme al pelo el cañón Paso y le trae ahora al tiro Al tiro se pone profesora La Carmencita Y como, no, señor Bueno, lo que pasa Es que el alcohol El alcohol, digamos Es un depresor Del sistema nervioso central Por lo tanto Te ralentiza Ralentiza Ya Te pones lentito Por eso que Viene el tema de la ley Y te fijáis De que hay que hacer Tolerancia cero en esto Porque Todo lo que es Físico Y digamos Cognitivo Se pone más lentito ¿Ya? Toda la parte física Así curado manejo mejor Dice La motricidad No, eso Mentira Eso es mentira Eso es sumamente mentira Curado manejo mejor No, jamás Ni piloto automático Ni nada Esas cosas Mira, la Elisa Yo creo que Vamos a tener que Reforzar el tema De si es genético o no Pero la Elisa nos dice Carmencita ¿Hay alguna predisposición genética A las adicciones? Mira Lo que sí tengo súper claro Es que Una madre embarazada Alcohólica Provoca daño al feto Eso sí Ah, bueno De ahí podría abrir Una predisposición Una copita de vino No, no sé Y Alex Molina dice Mish La abuela del amparo Es de Bichuncho Y la nieta de Detox Es altas generaciones Entonces Oigan, ustedes me han visto En este programa ¿Qué les pasa? Uno siempre vuelve a la raíz Eso me enseñaron Uno siempre vuelve Mira, yo lo que yo te podría decir Es decir, que los efectos corto plazo De la gente, digamos Que consume alcohol Tiene que ver con una memoria Súper descendida Una resaca terrible Y una amnesia Una amnesia alcohólica ¿Viste la película Esa que pasó ayer? Sí, po Tiene que ver con eso, po ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo no te voy a acordar Si te haces un tatuaje en la cara? Ponte tú O sea ¿Cómo? Amnesia alcohólica Bueno, Javier Valdez dice Que no se acuerda De cómo fue su primera borrachera ¿Tú te has curado? No ¿Nunca? No Estaba contenta Estaba contenta Estoy happy Contenta, contenta, señor contento Pero no Siempre así como No, vale, bocadmencita No, pero te digo la verdad Oye, ¿no le dimos la bienvenida A tu hija? Ay, mi guagua Sí, que me está acompañando Me está acompañando Me está acompañando ¿Has tenido borrachera? No, jamás ¿Cómo se te ocurre? ¿Cuántos años tenés? Qué joven Ya Ya Mira, está roja ¿Dónde? Dice la verdad Ya, no me va a creer Es una guagua Es verdad, pues A los 15 yo andaba En el parque intercomunal Ay, no Te puedo creer Esta no me la voy a creer Porque ustedes nunca me creen Yo también Es verdad Yo creo que cuando hay En la plaza San Enrique, ¿o no? También Por ahí, ¿viste? Andaba en la plaza Claro También Ay, ¿por qué nunca Me creen cuando yo también He ido a lugares? Pero lo que pasa es que Tiene que ver con un tema Más bohemio Tú también menos bohemio Que el resto, punto Yo creo que pasa por eso Tiene que ver con la bohemia El rote es bohemio Tiene que ver con la bohemia Sí Bohemio Bohemio Son lo más bonito que alcohólico Ahora todos somos bohemio Claro Bueno, lo peor de todo Que si uno se transforma En un alcohólico Ya a largo plazo Digamos Terrible esto Vienen ya problemas Mucho más profundos Como el tema cardiovascular Cáncer Daño cerebral ¿Ahora? ¿El alcohol puede dar cáncer? Pérdida de memoria grave Cirroacía hepática Uf, podría continuar Oye, tú que eres psicóloga Es verdad que La cabeza es tan fuerte Tan fuerte Tan fuerte Que si uno tiene un pensamiento Si yo digo Yo sé que me va a dar cáncer Uno que concreta algo Mira, yo creo que Porque nunca voy a decir Yo siento Porque tiene que ver con el creer Razón ¿Cierto? El cerebro es tan poderoso Que envía información Propioceptiva al cuerpo Y el cuerpo obedece Por eso la mente Influye al cuerpo Por eso que se dice Que la mente Influye al cuerpo Así que De más No piensen Por eso cuando dicen Oye, si esto tiene que resultarme Es porque hay que concretarlo Es porque Querer es poder Esa frase que es para el bronce Es súper importante No me voy a emborrachar No me voy a emborrachar Segunda No me voy a emborrachar Tercera No me voy a emborrachar A ver, yo creo que Uno tiene que saber Hasta cuando corre el caballo Andar dando jugo No es la idea, Ro Mira, la Marcia Nos comparte Que en una de las carreras Que ella estudió Hizo una tesis Sobre las madres alcohólicas Que traspasan La enfermedad del bebé Por tomar durante el embarazo ¿Viste? Después Alex Molina Bueno, ahí te está mandando Unos gifs Cototo Alex, qué buena Sí, no, sí Están todos muy conectados Cototo dice Yo solo me he curado Y borrado una vez en la vida A los 25 años Me sentí físicamente Tan, 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 tan mal Ay, igual cuando me casé Durante una semana entera Que nunca más lo hice Menos a una hora Que tengo 42 Creo que moriría Te voy a dar un dato estadístico El cerebro termina de madurar A los 25, Prox O sea, maduraste Todo lo que pase Todo la borrachera Que pase anterior a eso Es muy difícil de recuperar Siempre queda algo ahí Ahí Sí Nos deja ahí la bolita Así es La pelota dando bote La Karen nos dice Mi madre me dice Hija de tigre Tenía que salir rayada Viva la cerveza Seca Igual que mi padre Dice la Karen Fantástico Eso fue irónico Carmencita Sí, claro Ay, mira la Carmencita Irónica La profesora También Tiene muchas facetas Tengo el humor negro Si eso es lo que pasa Me río tonteras Que le cae mal a todo el mundo Cosmo nos aclara Que en qué pasó ayer En esa película Combinaron copete con una droga Por eso el hangover El que pasó ayer Sí Sí Por seaca Pero la amnesia El colo que existe Es que en general Van de la mano Las drogas duras Con el alcohol Generalmente ¿Por qué? Porque el alcohólico Quiere estar óptimo Entonces recurre a la cocaína Para dejarlo más óptimo Arriba del tapete ¿Qué te gusta? Pero si hay Hay otra Carmencita ¿Por qué cocaína? El tiro con la droga Bueno Porque la marihuana No te provoca eso Porque la marihuana Te apacigua O te pone alegre Pero la cocaína Te sube ¿Sí o sí? Mira la campaña Que nos están mandando Una eterna Ni una menos ¿Viste? ¿Viste lo que estáis provocando Carmencita? Vamos a saludar A una seguidora Que yo nunca había leído Bella Ciao Bella Ciao Italiana Con mis amigos Para no decir Que somos alcohólicos Alcohólicas Ya Hablamos del problema Perfecto Porque el problema Puede venir cualquier día En cualquier horario En cualquier clima Y en cualquier capiagüe Y todos lo tenemos Pero controlado Dice Ah controlado Bueno Si no toma más de tres veces A la semana Es controlado Eso Más de tres veces Vas a ser alcohólico Aunque no se cure Ojo Vas a ser alcohólico Protege tu memoria Evita la diabetes Esto lo hizo la Closot No Eso es un estudio De Closot ¿Cierto? Eso que estamos viendo Los beneficios de la cerveza Qué educativo Se basaron Esto es súper didáctico El primer punto De elige vivir Closot Es este Beneficio de la cerveza Súper didáctico Imagínate Mira la La Mati también nos cuenta Que tiene Ah Algo de historial De Hangover Con Carrete y Copete Que ya ni recuerdo Cuando fue la primera vez Que tuve una borrachera Así que solo me dispongo A escuchar Mati Estamos contigo En este minuto Tú tienes que estar Tranquila Desahógate Hashtag Hashtag Taconeras Hashtag Taconeras Sí, porque de repente Incluso te cuentan Unos tremendos Prontuarios Que tú jamás Te imaginás Impresionante Bueno, queremos saber Por ejemplo La historia del matrimonio De Rod Yo no La de soltera Te dejiste recién De soltero Rompí hasta el baño Mira No Mira tú ¿El WC? ¿La TAP? No, la mano Jugoso Estaba deficiente La verdad Estaba deficiente Yo estaba deficiente ¿Qué hiciste que saliera? Casi no me caso Salió el jefe Salió el jefe Hiciste que saliera el jefe Ya, pero cuenta la historia ¿Qué hiciste? No, es que sos clasificado Solo puedo decir Que se rompió El pedestal Del lavaman ¿El pedestal? Pero espérate ¿Y salió agua y todo Con show? No No que me acuerde No que me acuerde Porque me sacaron Acá salió de Chaya Eso me acuerdo Chaya Hoy le llamamos Chaya Ok A ver ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cómo te podríamos ayudar? Había cosas ¿Cómo te podríamos ayudar En esa ocasión? Eso ¿Cómo ayudamos a un amigo Que está pasando Este tipo de problemas? A menudo las personas Ocultan su consumo Muy malos amigos Tenía Muy malos amigos Me servían piscolas 90 a 10 No ¿Qué es eso? 90 a 10 Ah 90 por 110 En algunos restaurantes ¿Para qué más? ¿Para qué más? Oye yo creo que hay que hacerle Un programa especial a Roa La próxima vez ¿Cierto? Para que nos cuente la experiencia ¿Cómo ayudamos a estas personas Que están viviendo estas situaciones? Bueno Las personas ocultan su consumo ¿Cierto? En general son los amigos Que empiezan como a extrovertir esto Y decirle Oye pucha Sabéis que estáis dando jugo A ti te pasa algo Como que los amigos Y la familia Son los primeros que se dan cuenta Y lo otro Que cuando tú les dices Oye estáis tomando mucho Como que se enojan ¿Te has dado cuenta? No Esa es la primera reacción Ay que te vas Estoy bien No hay vista Ayer mostraron un borracho en la tele El que bajaron de un avión Mi abuelo debe ser Oye se empiezan a sentir culpables Se empiezan a sentir culpables Por dejar de beber Y son incapaces de beber De dejar de beber Ah sí Sí es terrible Que ven un vaso, una copa Y no pueden Lo peor de todo Cuando ya eres adicto a esto ¿Cierto? Necesitas una bebida por la mañana Para calmar los nervios O aliviar tu resaca Tu propia resaca Una bebida así Una bebida cola Una gaseosa Estoy hablando de una bebida Una bebida alcohólica Ah una bebida alcohólica Para despertar En la palestra Para seguir la cumbia En verdad Pero una cerveza no es suficiente Yo porque eso Yo encuentro que es óptimo No sé Yo no sé Nunca he tomado cerveza Antes de las 12 ¿Tú sí? Ah no cachai nada ¿Vos Carmencita Una espumante en la mañana Para despertar? Con una espana de pino Lento En esta radio Nos vierais ¿A qué hora hemos empezado? Oye Pablo No es la mañana Si hay papas fritas Se desayuna papas fritas Mira Fantástico Pablo Yo creo que la clóset Está súper de acuerdo Con las papas fritas Al desayuno No la mires No la mires Segundo punto Elige ver clóset Desayuna Bueno como te decía Lo importante es guiar a la familia ¿Ya? Guiar a la familia Y ayudar en la motivación A que esta persona Deje de consumir Alcohol ¿Ya? Dos ¿Qué es lo que podemos hacer? Evaluar los tipos y grados De problemas que pueden haber ¿Cierto? Podemos hacer una guía inicial Del bebedor Como tratamiento ¿Ya? Y obviamente buscar ayuda De un equipo multidisciplinario Identificar Súper importante A nivel de redes Las circunstancias Que desencadenan Este problema de adicción ¿Cómo llegó ahí? Por ejemplo El círculo de amigos Exactamente O no sé Me voy a mi casa Y resulta que tengo Una botellería en la esquina Pasar por otro lado ¿Te fijas? La clóset ya llegó Viene después Se ríe Bueno y sin ir más lejos El tema asociado Como la ansiedad Y las depresiones graves Que también ocurren Al mismo tiempo Como abstraerse Sí claro Tapar aquí el problema Ah voy a tomarme algo Porque en verdad No quiero pensar más Me siento con tanta pena O estoy tan nerviosa Que me voy a tomar un chayito Pablo Barrientón nos dice Que lo mejor para la borrachera Es el suero fisiológico Y buscapina Compuesta en dovenoso A los 10 minutos Revives muertos Pero tenés que inyectártelo Por eso ¿no? Es verdad Es verdad Cototo Si bien entendí a Carmencita A ver Si entendí bien a Carmencita Dos puntos Pasados los 25 años Uno se puede curar Sin miedo a daños cerebrales Llegué O sea Porque llegué Porque el cerebro ya maduró Se supone que el cerebro madura A partir de esa edad ¿Cierto? Pero el daño siempre hay El daño siempre hay Se nota que yo tomé mucho Antes de los 25 años Siempre hay Lo que pasa que antes de los 25 El daño es peor Y tomar también Yo una vez tuve amnesia por alcohol Y me preocupé Y tomé cartas en el asunto Ahora anoto todo Mientras tomo ¿Es el Cototito? Es Javier Ah Javier Javier Michelsen Qué buen tip Javier Un súper buen dato Fue en el colegio En un carrete Y no recuerdo el curso Fue con Pisco Y recuerdo que había Un grupo grande Que cantaba rock latino Dice Alex ¿Viste? Si ya están todos Desclasificando aquí Su historia No serían los prisioneros Nica cuento mi historial Dice la Mati Dejaré que el resto Se desahogue con sus historias El Cosmo Dice que le tiene miedo Al tequila y al amaretto Y con esos dos He quedado muy Pero muy mal El tequila de frutilla Es rico Sí Pero 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 hay que saber Hasta cuándo corre el caballo Si ese es el tema Tomy Keifer Nos dice Hola Amparito No estás tirando las promos Por si acá Hola Amparito Carmencita y Rodrigo ¿Por qué hablan de esto Justo cuando tengo Un cumple más tarde? No me voy a sentir mal Chicos Mi primera borrachera Fue cuando estaba en la media No alcancé a salir de casa Y ya estaba ebrio Oh Qué mal Suerte hoy en el carrete Haz un salud con nosotras La previa fue muy importante Por lo que se vea Mira aquí dice Que con este tema Hay muchas que se están acordando De sus tiempos más oscuros Sí Es que sí A ver Yo no lo llamaría Como tiempos oscuros Yo lo llamaría Como tiempos de inmadurez ¿Ah? Para ponerle una palabra más doc Yo creo que estoy así Carmencita Porque está tu hija De 15 años Aquí escuchando No jamás Está bien ¿Está bien? Que se cuente una papita No Pero si de verdad O sea No problem Tapatelo hoy Eso Eso Anda Vaya al baño Tú cachas que está en Snapchat Y no nos pesca Sí No nos pesca No te está escuchando Está con audífonos de esto Es más Estamos hablando solos Luis Cleteros nos dice Hace 13 años ¿Alguna gente deja el cigarrillo? Es muy difícil Muy difícil ¿En serio? Sí ¿Y qué hacemos? O sea, solo rehabilitación Redes, rehabilitación Y todo un tema, digamos, integral de trabajo Ya, nos dio todos los tips la Carmencita O sea Primero el círculo Es que sabes que va a tener relación con la dependencia que tú tengas ¿Ya? Porque si estás recién, digamos, comenzando y tomas harto Pero no eres dependiente Que necesites el alcohol Es diferente Sí, po O sea, dicen si una persona toma todos los días Es borracho Y si no, otro un bebedor Si toma solo hasta tres veces A partir de tres veces por semana te conviertes en un alcohólico Ya les quedo Según la Organización Mundial de la Ciencia Salud ¿Les quedó claro? Mentira Mentira, mentira Ellos no saben nada Roboferro dice que esta forma el programa Hay que saber tomar Estoy de acuerdo Solo hasta caer el suelo inconsciente ¿Para qué exagerar? Porque yo cocino, no sé Si tengo un vinito ¿Un vinito? Pero claro Si no hay para qué quedar botado Si tengo una cervecita Pero lógico Si se puede beber No hay para qué quedar botado Y eso, más de tres veces a la semana Bueno Si no te pasas Cocino todos los días Yo por eso Empecé un detox Estoy en rehabilitación Karencita ¿En serio? Carmencita Con razón que te tiemblan las manos, ¿no? Sí En verdad eso se lo bajó con una botella Tengo sensación Está así, agarra ¿Te imaginas? ¡Qué dolor! Ah, he tenido un amigo que la estapaba con los dientes ¡Ah! Ya, eso es de borracho Ya, pues Ya Bueno ¿Tenemos que redondear el tema o quedó todo resuelto? Yo creo que si alguien tiene dudas que... ¿Tuite? Que llamen a 800 Carmencita Fue una ayuda, fue una ayuda, fue una ayuda Carmencita, vamos a complementar Lo que tú viniste a exponernos hoy El tratamiento de hoy Con la Clos Porque ella también quiere sumar Su punto de vista Como nutricionista A todos nosotros Oye, eso sí que lo encuentro terrible El alcohol, así Calorías mil Después no digan que yo soy la que pone el tema a las calorías No, yo no soy Gracias Carmencita por la gracia Muchas gracias, nos vemos Nos vemos la otra semana Un besito Vamos con una canción rot Y al regreso ya está lista y preparada Con sus apuntes Clos Whisky in the Jack ¡Woohoo! As I was going over The Cork and Kerry mountains I saw a Captain Boo And his money he was counting I first produced my pistol I then produced my rapier I said, sand and deliver Oh, the devil He may take ya I took all of his money And it was a pretty penny I took all of his money Yeah, yeah And I brought it home to Molly She said, oh, oh, that you love me No, never would she leave me The devil, take that woman Yeah, but you know she'd drink me easy My shadow, rain, na, ma, do, da, ma, na Whack for my daddy, oh Whack for my daddy, oh There's whiskey in the Jack Being drunk and weary I went to Molly's chamber I went to Molly's chamber Taking a party with me But I never knew the danger But I never knew the danger For about six, maybe seven Yeah, and watched Captain Arrow I jumped up by my pistol And I shot him with broke barrels Yeah, my shadow, rain, na, ma, do, da, ma, da Whack for my daddy, oh Whack for my daddy, oh There's whiskey in the Jack Yeah, whiskey Yeah, whiskey Oh, anything Oh, anything ¡Gracias! 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 Y así, así tal cual ¿Qué es lo que tú vas a hacer, Closot? Me voy a comer una de estas de almuerzo Perdón, pero no almorcé, tuve un percanso hoy día Elige vivir Closot a la basura, entonces Bienvenida Taconeras, ¿qué quieres que te diga? Más encima voy a hablar del alcohol, después me voy a comer una de estas, lo juro ¿Pero querías ir a acompañarlo con un shot de algo? Tú avísanos nomás Sí, sería ideal Hay tequila, hay vodka, whisky Oye, estamos teniendo problemas aquí logísticos Cuidado, cuidado Clos, Rodo Ferro nos está amenazando Que dice que si la Carmencita llega hablando de lo perjudicial del alcohol Y ahora tú vienes a hablar de las calorías, nadie más nos va a escuchar O sea que Taconeras va así en picadas y nosotros les decimos las cosas malas de lo que nos gusta Tengo muchas cosas que decir como respuesta a ese comentario Adelante ¿Qué tengo que decir? Tengo que decir que Sí, es bueno saber qué aporta o no el alcohol Porque tenemos que estar informados, no quiere decir que lo deje de consumir Y obviamente hay que consumirlo con moderación Y sobre todo depende de cuál es mi objetivo, si tengo alguna enfermedad, etc. Pero también vengo a decir al respecto que el alcohol es algo como súper social ¿Cachai? ¡Eso! 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 Mejor Mejor ¡Eso! 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 La cosita dulce, la chanchada, lo que me ofrecieron en la mañana en la oficina Y después en la tarde igual voy junto con mi amigo y me tomo un montón de cosas! ¿Cachai? Cerveza más papas fritas Entonces tengo que elegir, tengo que elegir con qué me quiero salir, con qué quiero chanchar ¡Un permiso! No puedo chanchar de todo porque si no me voy a pasar de la cantidad como total de calorías que puedo comer un día para mantener mi peso Si yo me paso de eso voy a engordar y ninguno de nosotros en general quiere engordar mucho Es muy raro Y tampoco tenemos un promedio de calorías o si? Depende, ¿cachai? Porque las mujeres pueden ir entre 1500 y 2000 calorías al día Y los hombres entre 2000 y 2500 ¿De qué va a depender? ¿Cuál es la estatura? Una persona de 1,50 m no puede comer lo mismo que una persona de 2 m ¿Cachai? Depende también de la cantidad de masa muscular Si yo tengo mucho músculo necesito muchísimas más calorías que alguien que tiene menos músculo ¿Qué más va a influir? Como todo eso, toda esa sumada de cosas va a ser que yo me pase o no de la cantidad total de calorías del día Ya, no es que les diga por favor gran parte de sus calorías que sea alcohol diariamente No, no es así Pero si ya sabemos que igual van a tomar Tengan ojo con qué cosas tomar ¿Cachai? Traje así como un mini, mini, mini resumen Apuntes, apuntes No es para traumarlos como con las calorías ni nada Pero es sabido, ponte tú No sé, pues a mí me llegan a la consulta Típico la mujer que me dice Solamente tomo champaña porque es lo que menos tiene calorías ¿Cachai? Y yo, mi primera pregunta es ¿Y te gusta la champaña? No mucho Bueno, y entonces Es que es por tomar porque es lo que tiene menos calorías Entonces, o sea, si vas a tomar Tómate un copete nomás, pero algo que te guste ¿Cómo vas a tomar algo que no te gusta? Para mí eso es... No, no está bien ¿Cachai? Estoy de acuerdo Entonces... Entonces... Vamos con los tips Comparaciones como por cada 100 ml de copete Ya, un vaso... Un vaso hace... No, un vaso es de 200 La taza típica de Nutri es de 200 Ya, esos vasos larguitos son de 200 o 250 Hay vasos hasta de 300 Y todos los tazones que tenemos en nuestras casas en general Son mucho más de 200 Ya... Es como de la taza antigua blanca La mitad Eso es 100 ml Ya... No es nada O sea, uno se hace una piscola Y uno dice ya, le echo 3 hielos Al vaso típico larguito 3 hielos y serán 100 ml de pisco 100 ml de coca cola Porque, seamos honestos Son muy pocas las personas que usan 40 ml para la piscola O sea, como tu decías recién Para tu matrimonio tus amigos te hacían 90 a 10 Ya, pero alguien que está medio pasadito Se hace 60 a 40 ¿Cachai? Se toman las piscolas bien power O si vaya a un pub Obviamente que las piscolas son mucho más fuertes No me acuerdo si eran con energética O eran con coca cola Uhhh, energética Bombazo para la guata Del terror, pues, ¿cachai? Entonces, ¿cuántas calorías tienen? 100 ml de algún copete Los que menos engordan son La champaña, el vino y la cerveza ¿Cuál elijo entre los tres? ¿Vino cualquiera? Sí, es que las diferencias son mínimas En verdad, por 10 calorías no nos calentemos la cabeza ¿Cuál elijo entre champaña, vino y cerveza? El que más me guste Ya, ¿tú qué elegirías? Yo, eh, cerveza o vino deben decirse frío o calor ¿Cuál es tu orden? Ah, cerveza o vino, ya Es que amo, cerveza, vino y piscola Para mí son los únicos tres tragos en el mundo El resto no existe Cerveza, vino y piscola ¿En ese orden? Cerveza, piscola No, no en ese orden ¿Cuál es la número uno? Ay, piscola Pero si está bien Está bien Aquí hay muchas personas que te van a querer más Y que vienen corriendo Con una fruta Corriendo Con una fruta Con una mata de apio Para ti, imagínate Sí Ay, qué romántico ¿Cuál es tu copete favorito? El mío Sí Eh, hoy en día el whisky El whisky, ¿solo? Ay Sí Solo Pero hoy día, hace poco Hace poco Solito, sin agua ¿Y el tuyo? El mío, el vino Vino blanco ¿Vino blanco? Canta el Sauvignon Blanc Me tomaría Mucho ¿Me tomaría qué? Barriles Pero solo dos veces a la semana Porque más de eso ya eres alcohólica Por favor Sí Oye, qué irónica ¿Cachai? Ninguneando la Organización Mundial de la Salud Ya sigue mejor nomás con los 100 ml No, no estoy aquí para seguir reglas Ya Ya me No, porque la vez pasada estaba yo hablando en contra del colegio nutricionista Entonces empezaron también a molestar por eso Estaba como para Gloria Trevi Me gusta Tiene actitud la cabra Lo hice por el pelo crespo que tengo Es que me solta el... No, me sabes la... No sé quién es eso No sé, no sé No sé ¿Cachai que nadie le tiene un salvavía al Amparo? No A mí nunca me tiene un salvavía No, no sé No sé, no sé Googlealo No, dale a mí No, ya sigue nomás con los 100 ml Gracias a todos Voy a seguir hablando Gracias por ir a la poste Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias No se molesten Gracias, no se molesten Ya, ¿cuál es la diferencia entonces entre tomar vino, cerveza o champaña? Honestamente, que cuando tomamos cerveza llegamos al litro de cerveza mucho más fácilmente que al litro de vino Por eso tomo menos vino Por eso será mejor vino O champaña también Como es raro llegar al litro de champaña Quiero hacer una aclaración La champaña es solo francesa La champaña Sí, denominación de origen Es fumante Y es carísima Porque acá nosotros lo que tomamos es fumante Es fumante, sí sé Sí sé Entonces, es fumante Pero es que yo traigo de Francia Bueno, la que yo tomo ¿Tú qué acaso tomas de la ACA? Qué rata Bueno, la verdad Qué eficacia, Amparo La verdad es que la del supermercado ¡Que encuentre! La de Amparo toma champín Toma champín Y se queda con un payaso Está agarrando con el tandeo, te doy cuenta, ¿no? Mira la cosa Oye, pero me gusta Toma champín Es que me tomé un traguito antes de venir ¿Viste? Es que vengo media ebria Y no por fe Eso es lo bueno Que tiene hambre Y se pone de mejor humor Porque es que yo me pongo tan idiota y pesada cuando tengo hambre La dejaste botando en el área chica, Amparo No digáis esos comentarios Pero si es verdad Está con hambre ahora Pero si yo te podía decir que tenía hambre Eso mismo te iba a decir Pero me aguanté Me aguanté No, estoy regio Estoy regio Regio Un Melvin califica como fruta en la escala Closot Así como para llevarle uno, digo yo Eh... Sí, por supuesto Ya, sigamos con los dos NML ¡Qué rico! Eh... Eso, entonces cerveza obviamente No sé, yo conozco gente Me han contado Que un litro, dos litros de cerveza En la noche Como si nada ¿Ya? Hicíamos una sábado en la hora de almuerzo Y nos dio... No sé, pues nos dieron las 10 de la noche Y seguimos tomando trago Mucho más va a ser Entonces En ese caso La cerveza es too much Hoy aprendí a... No interrumpir A ver Levanta la mano ahora, Amparo Que levante la mano Al final de la clase te voy a dar la palabra Es súper pesada esta Closot Ya, perdón Ando como... Esta no es la Closot que nos reta, ¿eh? No Esta Closot se burla ¿Pero te da cuenta? Perdón, perdón Ya, pregunto ¿Se comió... ¿Se comió nada, Ana? ¿Te comiste nada? No, tú Ese es el problema Tengo hambre cuando me baja la azúcar No se accede No hago sinapsis, perdón Está hablando de nutrición, vida saludable Y se va a comer un... No puedo comerme una de una hora Porque estoy hablando Pero apenas termine de hablar Me la voy a comer Es muy diferente tomar en la noche que tomar de día Si voy a pasar de largo toda la noche Ponte tú Si vas a pasar de largo, no Mira, el problema de comer o tomar algo antes de dormir Es que yo pronto ya me voy a ir a dormir y mi cuerpo se duerme completo El metabolismo también es todo más lento Entonces guardo esas calorías, no las alcanzo a gastar Ya, ahora, particularmente el alcohol es súper dañino Yo podría estar como en el fondo sin haber comido nada en todo el día Y digo, ah, genial, me voy a comer estas calorías, ¿cachai? Me las voy a tomar en trago Y me tomo, no sé, una cerveza Resulta que esas calorías de cerveza yo no las voy a gastar Si es que me estoy moviendo y me las tomo más temprano Porque las calorías del alcohol tienen un mundo aparte Funcionan de una manera completamente diferente Entonces yo las voy a ir a acumular como grasa Igual, al tiro A la guatita Ya, no es como comer carbohidratos Que si yo me estoy moviendo constantemente Si estoy caminando mucho, andando en bicicleta Los voy a quemar Ya, las calorías del alcohol son más pesotes Es como, estoy flaco pero tengo ponchera Eh, copete Por eso se llama como la guatita cervecera y todo Como Homero, ¿cachai? Ah, ahora estamos entendiendo Lo más probable es que tenga un barril allá dentro Claro, claro La Mati dice que andas tan simpática Que casi te ama Y que te va a regalar una piscola por todo el bullying Que me estás haciendo Gracias Muchas gracias Gracias Mati Eh, con uno de estos quedo bien, dice Manda Javier, me dicen Eh, yo no llego al litro de vino jamás Las botellas son de 7.50 ml Y no abro más de una al día Ya que no me gusta andar dejando conchitos Puede perder Puede perder cuerpo, digo yo Dice Cototo Cototo Para mantenerlo, guárdalo en el refrigerador Y una botella al día, Cototo Estamos bien Ay, yo te entiendo Cototo Mucho Peque dice Tomar su litro de cerveza es demasiado easy Dos chop de medio con la tonta chorrillana ¿A quién no le ha pasado? Sí Obvio Yo concuerdo totalmente Es que es demasiado fácil No, no Está buena Están mandando ahí como es la chile Imagínate que las latas vienen de medio algunas Sí, pues las latas ahora hay de 3.55 Las típicas y las de medio Y hay varias de medio Están saliendo Los misiles Cada vez más Cada vez todo viene como un envase más grande Pues la botella pisco también ¿Cachai? Peque, te invito a que nos cuentes tu historia de borrachera Y con evidencias digo Dice ¿Lo digo o no lo digo? Que lo diga Vamos Peque Por favor Estamos esperando ¿De cuál fumó la clozote? Esta clozote es distinta Dicen Interesante Las calorías del alcohol funcionan de otra manera Hacen feliz Depende Es el depresor más usado mundialmente De verdad que uno lo pone down En dosis Depende de la dosis Ya, otro brebaje que quieras identificar Ya dijimos como los 3 que engordan menos Como las calorías por 100 ml Las cervezas son 43 calorías por cada 100 ml La champaña son 100 calorías por 100 ml Y el vino son 83 calorías por 100 ml ¿Ya? Pero andan por ahí Champaña en general no toma menos Ahora Nos vamos al pisco Vodka Ron Whisky Gin No, pero mira El pisco tiene 210 calorías por cada 100 ml 210 calorías Por cada 100 ml Supongamos que tengo un vaso de 300 ml Que es un vaso más grandecito Y para hacerlo más fácil matemáticamente 100 de hielo 100 de pisco 100 de bebida Si esa bebida es coca normal Tengo 42 calorías más Entonces Al tiro tengo 250 calorías por piscola Si es con coca light o cero O spray como light o cero Cualquiera de esas bebidas Van a ser 210 calorías Por piscola ¿Cuántas piscolas se toman por carrete? Nos van a odiar O sea, guatí en verdad No, pero Ya No, 5 piscolas Mil Corta Uy, justo ese número tenía en la cabeza Es que 5 es un promedio Pero eso hay que sumarle las cervecitas de la previa Y lo de antes y el vinito Y mientras Uy, estoy tomando piscola Y vamos a comer unas papitas fritas Oye, si tomamos algo más fuerte ahora Después de las 5 piscolas Algo como Como un shot de tequila Solo un shot tiene 146 calorías De whisky Y este le da Oye, ¿cuál es tu pime del whisky? ¿Cómo pime del whisky? No sé, ¿qué me están preguntando aquí? ¿Qué se rían, Dayan? Ya 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 Oye, el problema El problema de todas las piscolas Que nos tomamos el día y la noche Es que el alcohol en general De lo mismo si viene de champaña De pisco De cualquier tipo de trago A todo esto Los grados de alcohol Tienen relación con cuánto alcohol tiene la botella Ya Algo que tiene 12 grados de alcohol Tiene 12 gramos de alcohol Por cada 100 ml de copete Si algo tiene 40 grados Tiene 40 gramos de alcohol Por cada 100 ml de copete Escaleta Escaleta Ya, entonces Mientras más graduación alcohólica Tenga el copete En general tiene más calorías Ya Ahora ¿Cómo contrarrestar los otros? Porque no tiene tanto alcohol Pero tiene azúcar Y ahí Igual sumamos Ya Ahora Que esta vida ¿Qué es lo que hace el alcohol? Particularmente Bueno Aparte de que Da la famosa caña Que cada uno lo vive con Diferentes síntomas En general Ponte tú El dolor de cabeza Es por deshidratación Porque el alcohol Inhibe la hormona Antidiurética ¿Qué es la hormona Antidiurética? Nosotros todos tenemos Una hormona Que es antipipí Y está Activándose constantemente Para que yo no tenga Que ir a hacer pipí Todo el tiempo El alcohol La inhibe O sea Yo me pongo a tomar alcohol Y la hormona antipipí No funciona Por lo tanto Estamos todo el rato Voy al baño Voy al baño Voy al baño Me deshidrato Al día siguiente A pesar de que esté tomando líquido Porque me estoy deshidratando igual Estoy botando más De lo que estoy guardando Uno y uno Estoy botando más De lo que estoy reteniendo Entonces Quedo deshidratado Cuando yo me deshidrato Me duele la cabeza Entonces al día siguiente Tenemos una gran caña ¿Qué cosa puede ayudar? Una pequeña cosita para comer Con carbo Un pedacito De fruta Un pedacito de pan Algo así Unas papitas ¿Cachai? Un mini pocillito de tallarines No un platote Por favor Y un vaso de agua Antes de dormir Van a ser de gran ayuda Y vasos de agua Intercalados Entre medio del copete También van a ser de gran ayuda Para no tener tanta caña Hoy los tips Ya ¿Por qué da bajón? Porque me baja el azúcar El alcohol Inhibe Porque si yo paso mucho rato Sin comer Nosotros tenemos reservas Que las vamos sacando A medida que las necesitamos El alcohol Inhibe Que seamos capaces De sacar de esas reservas Entonces me baja el azúcar En la sangre Me baja el azúcar Me baja el azúcar No puedo usar las reservas Que tengo Pero no las puedo usar Entonces necesito comer algo Un carrito completo ¿Cachai? Entonces después de una noche Larga de carrete Necesitamos comer algo Porque estamos con un bajón gigante ¿Ya? Y otra cosa Esa está buena para historias Cuenten cuál ha sido su bajón Pero sí El peor bajón Asqueroso Como horrible Pero O vergonzoso ¿Tú has llegado a hacer tallarina en la noche? Sí Con salsa tomate Con crema Con nada Con todo Ah, cocinando Claro Y no te quemás Supongo No, no Antes Mira, cuando estaba en el colegio Cuando estaba en el colegio ¡Listo! ¡Atento tía! ¡Atento tía! ¡Listo! ¡Atento tía! ¡Atento tía! La primera borrachera de la cross ¿Perdón? ¿Perdón? Antes cuando era más chica Me hacía tallarines Ahora me hago un pan Y siempre en mi casa hay comida Entonces como en general Carne con arroz O algo así ¿Cuáles son tus bajones? Pobre ¿Cuáles son tus bajones? No, yo Nosotros íbamos a comer Al carrito completo Yo al lugar Que estuviera abierto Y que fuese así como Una mega Hamburguesa Como churrasco Contundente Con papa frita Uy, qué rico Italiano con chucrut Más encima Uy, qué rico Ya ¿Paro? No No le des tanta importancia A la comida Oye, mala noticia Mala noticia A todas las mujeres ¿Qué? En el La gente se pone Evria en el fondo Porque el hígado Tiene una hormona Que trata de descomponer El alcohol Para que no nos pase nada Pero tomamos mucho más rápido De lo que actúa la hormona Por lo tanto Llega un momento Que nos curamos ¿Ya? Esa función En las mujeres Es mucho más lenta Tienen menos de esta enzima Dije hormona No, es una enzima Perdón Que metaboliza el alcohol Las mujeres Tienen menos de esto Y trabaja más lento Por lo tanto La mujer se va a curar Antes Maldición Ya Y por lo tanto Va a tener más caña Porque se va a demorar Mucho más En sacar esa dosis De alcohol del cuerpo Eh, ya le caíste mal A la Mati Te aviso Lo siento No, no importa Si la Mati es así La Mati es así Un día te quiere Otro día no Un día te habla Otro día no Y se va a escuchar La otra radio Entonces déjala nomás Es para que sepan Solo para que sepan Nos están educando Educando Carlos Gutiérrez No Alguno de los que nos está viendo Escuchando Va al Lomitz Ha ido al Lomitz Porque es conocido Por sus piscolas Pero eso es como el del video Que está el señor sentado En Previdencia Y le sirven una piscola Como puro pisco Y le echan así Bebida y se acabó Bueno No sé si es de ese video Pero Podría ser Si tú vas para allá Efectivamente Fui la semana pasada Y efectivamente No alcanzas Ni un té puro La cuestión Es transparente Pero ya deja de ser rico Pero hay personas Que les gusta Ahí lo vi Lo comprobaste Ahí lo vi Lo comprobé Uy, sí Llegando a la casa Hacerse tallarines Con mayo Y un pan con mantequilla Que no se note Pobreza Uy, cuando no había nadie Llegaba Pan Con Con mayo Que tuvimos taza Listo Uhhh 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 Eh ¿Qué dice? Uy, no Y nos mandó una foto Tite El próximo film De todos los piratas Van a tener inhibido Su sistema Antipipi Aquí Cototo Dice hormona Antidiurética Uhhh Yo debo tener niveles Así a la tenda Espera ¡Catro! ¡Catro! ¡No, po! ¿Existe algún suplemento Sintético Para controlar el pis? ¡No! Pañales, básicamente No, no existe nada Para controlar el pis No, ya Fat Driver Me cagué en la risa O sea, me maté en la risa Con lo que escribiste No, yo lo voy a leer El ron ¿Cuántas calorías tiene? Pregunta Rodoferro El ron, el ron, el ron Concéntrate El ron, el ron Tiene 231 calorías Es bien calórico Un poquitito más Que la piscola Entonces van a hacer La diferencia Si quieren como Consumir un poquito Menos de calorías Lo hacen un poquito Más suave Le están bebida light Y ya bajaron La cantidad Porque en una piscola Pasa piola O en un ron Pasa piola Pero si tomaste 5 o 6 Acumulativamente Te dejaste de tomar un vaso Y eso ya está Bueno Suficiente Algo Propongo carretear Con la Claus Solo porque ¿Al tiro? Porque es social Acuérdate ¿Al tiro? ¿Al tiro tiene hambre esta mujer? Sí Está con hambre Ya vamos a tener que No sé El asadito Cuando está tan pendiente Pero yo encuentro Que nos debemos Un carrete con la Claus Debemos verla en acción No sé Eso no me voy a decir Quiero firmar un papel Que me proteja Que me proteja igual Todas las imágenes Registradas En este momento Lugar Están prohibidas De divulgar Necesito protegerme Claus Nos vemos la próxima semana Nosotras Así es rápido Mire ya Ya como que ¿Qué pasa si hablamos De cosas Como que nos encanta comer Y que son Súper cerdas Pero que Hacen bien Para que no nos odien Que no hacen bien Como Dame un ejemplo O dos O dos Si no sabes lo que está hablando Tiene hambre Un helado Por ejemplo No sé Vosclos Ayúdanos Ayúdanos Que nos encanta comer Tú eres la experta Que son cerdas Pero que hacen bien Porque hoy día hemos hablado Que nos encanta tomar Pero Mucho apio Comen mucho apio Pero Tiene muchas calorías Nos hace mal Después el pan También tenemos restricciones Con el pan Tenemos restricciones En todo Entonces hay algo Con lo que Depende Tengamos restricción Depende ¿Quién tiene restricción? ¿Para qué? ¿Tú lo dejo ahí? Me lo dejo ahí No sé Depende No todos tienen restricción Bueno Con todos ¿Sí? No No todo el mundo Ya ¿Tienen alguna propuesta? Ustedes ya conocen a la Crosot Y la siguen en todas las redes sociales Así que si hay propuestas de temas Sí Por favor díganme Que ya no se me ocurre Y eso significa Que si no se ocurren cosas Que no va a venir Sí Te voy a decir Amparo no puedo ir No tengo temas Ah Bueno Podemos recurrir a la biodescodificación Siempre Claro Tengo clase Siempre pienso Mañana Mira, mira la cara Está feliz Como que me lo imagino Así como con numeritos Ya Gracias Closot Ya Nos vemos Besitos A otra semana A una canción Y prepárense los panoramas En el cine Y que ver en televisión Con la Romy Salud I want to be too late for you I want to be too late for your smile Lonita 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 I want to be too late for you I want to be too late for your smile I want to be too late for your smile No vamos a perder más tiempo hasta aquí con nosotros Volvió de San Sebastián Del festival de San Sebastián Romina ¿Cómo estás Romy? Bien ¿Y tú? Bien Cuéntame Cuéntame ¿Con quién estuviste? No O sea Voy a contar Cuando se estrenen Fui a ver series No fui a ver películas Ah O sea Todos estaban en la Exacto Festival y tú Estabas viendo series Estando por ahí estaba Bradley Cooper Pero no lo iba a ver Me suena a él Me suena a Bradley Ese está como en una película ahora ¿no? Sí Pues con Lady Gaga Vamos a hablar de esa la próxima semana La próxima semana ¿Y qué series viste? Dos series de Movistar que se vienen bien buenas Noviembre Ya Tenemos tema Tenemos tema Pero Hoy Vamos a hablar de Dos estrenos Dos películas Dos películas que se estrenan mañana en el cine Y una de ellas es No conozco ni una ¿En serio? Uh Bueno No, no he visto el trailer de ninguna ¿Cuáles son? Una es Venom Ya Que es la nueva película del universo del Hombre Araña O sea, está dentro del universo pero no aparece el Hombre Araña Y la otra se llama Un Pequeño Favor Que es Son muy distintas las dos pero Me gustó una, la otra no me gustó nada Pero a mí me gusta ser Expansiva Que todo el mundo vea Obvio que sí Necesito que Rod nos apañe con Sí Espera Están entrando los premios Los premios Uy, que vienen a buscar los premios Espera Oh La membresía de Netflix Uy, quedaban todavía Quedan todavía membresías de Netflix No las usaron para el feriado largo Era justamente para que lo usaran para el 18 largo Bueno, como Rod está en múltiples funciones en este minuto Y no nos va a apoyar con los trailers Cuéntanos de qué se trata Venom Bueno, Venom es, para los que saben de cómics Es uno de los personajes más famosos de Marvel De los villanos Sí, se puede decir que es un villano de Marvel No sé si te acuerdas de Spider-Man 3 Salía este personaje Lo hacía Topher Grace El de That 70's Show Perfecto Bueno, aquí esta película está centrada en Venom En Venom Sí En ese personaje Venom 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 es un organismo extraterrestre Que no tiene forma Entonces se tiene que fusionar con un humano Y es un villano Porque quiere comer cerebro Y qué sé yo Entonces en esta película se fusiona con Eddie Brock Que es Tom Hardy Ahí está Y bueno Eddie Brock es como Es como un periodista caído en desgracia Entonces al convertirse en esta criatura Venom Es como un poco la lucha entre el bueno y el malo En un mismo cuerpo Y mira, lo interesante del trailer Es que uno ve el trailer y piensa Bueno, esta es una película sobre un villano Es una película oscura De estilo así como las Más serias de Marvel Pero es engañoso Porque yo diría que es más una comedia Que una película Mentira Sí ¿Te reíste? Que no se nota en el trailer No me reí No me gustó nada Que fuera una comedia Espérate ¿Cuántas rovinitas? Yo le pongo como Dos y media ¡Ah! Pero mal A mí personalmente No me gustó Porque trata así como De ser así como Deadpool Pero como que no le resulta muy bien Encuentre yo Oye Es un villano además Claro Es un villano Entonces bueno La mayoría de la comedia Se produce como entre El organismo extraterrestre malo Y Tom Hardy bueno Tratando como de hacer menos malo Pero ¿Y Tom Hardy no salva la película? No También o qué Perdón Mi aporte Yo encuentro que no la salva Ni siquiera No y actúa la Michelle Williams También que es una gran actriz Y no sé qué hace en esta película Pero Me reta Por mi botella Tú estás sacando fotos Entonces Venom se estrenó Se estrena mañana Sí En cines Y esta es parte como de un IT Porque esto no es Marvel Marvel Esto es Sony Que son los que tienen los derechos Del Hombre Araña Ellos están tratando de iniciar Una nueva saga Del mundo de Spider-Man Y quieren partir con este Y tienen varios otros proyectos Pero Va a depender de cómo le va esta Tiene muy malas críticas Pero Pero con ese elenco Es atractivo Pero a veces malas críticas Pero igual Sí, mira Películas de superhéroes Últimamente La que se estrena La gente la va a ver Así que hay que ver Una cosa es lo que dice la crítica Otra es lo que dice la audiencia ¿Cierto? Así que ahí Los números son azules Por lo menos Sí Pero mira Tiene un trío De guionistas Como para que te hagas una idea De la mezcolanza Mira Está La guionista De 50 sombras de Grey Ya Está Los dos guionistas Que hicieron El asombroso hombre araña 2 Que era la con la Emma Stone Y Andrew Garfield Y uno de ellos hizo alta fidelidad Y otro hacía Lost Entonces como una mezcla Bien Ecléctica Bien raro todo Y el director es el de Tierra de Zombies Que es una muy buena película En mi opinión ¿Te acuerdas de eso? ¿No? Con el Woody Harrelson Ya Pero como que no sé ¿Tierra? A mí me gusta esa película Es muy divertida No, pero aquí no me gustó La Rovina le gustó muy especial Sí Me gusta de todo un poco La Paulita dice Buenas tardes señoritas Ayer fui a la van premier de Venom Lo único que diré Es que me gustó Cómo quedó hecho el mono Y la voz que le pusieron ¿Eso es todo? Yo ya retiré mi membresía de Netflix Esperando un fin de largo para usarla Viene uno a fines de octubre O sea, a principios de noviembre Bueno, el 15 de... Supongo que no trabajamos, ¿cierto? Jefecito, el 15 Ah, el 15, ¿verdad? El 15 de feriado Es que yo trabajo el 15 Así que no lo cuento No Pesado Ya Segunda película de estreno mañana Ya Otra película que se llama Un pequeño favor Un pequeño favor Un pequeño favor Ya, esta me tinca que es como para llorar No No, Amparo No No, mira Esta es Es una especie de thriller Pero Como en tono se parece un poco a Big Little Lies Tiene como un misterio de fondo Pero hay igual como un tipo de comedia negra Los personajes son como un poco de sátira social ¿Cómo se llama esa actriz? Que todo el mundo la ama Anna Kendrick Eso que se me olvidó Y Blake Live Lies Son las dos protagonistas Odiosa Blake es demasiado domina No, y acá está más estilosa que nunca Además con ese estilo Ella era de Gossip Girl Esa serie que la hizo conocida Entonces, bueno Esta película se trata La Anna Kendrick La morena Ella es como una viuda Que se dedica a escribir un blog Para mamis Hace videos Nada No la sigue mucha gente Es media loser Y se hace amiga De esta mujer ultra estilosa Pero muy top Y de repente Desaparece La rubia Entonces Ella empieza a investigar Que pasó con la amiga Que desapareció Y a medida que va avanzando Por supuesto Te van contando una historia Pero los flashbacks Te van mostrando La realidad Y uno va viendo Los secretos De los dos personajes Esta me tinko Es bien Mira, es bien entretenida Tiene un montón De vueltas de tuerca De repente Son un poco predecibles Pero no le quita La entretención Aunque tú hayas adivinado Va a pasar esto Y pasa Igual Es suspenso Sí, además Las dos Ellas dos Están muy bien Y lo interesante De esta película Además la dirige El Paul Figg Que él ha hecho Puras comedias Hasta ahora Él es el que hizo Damas en guerra Las cazapantasmas Y esta es como Su primer Exploración en el thriller Pero como te digo Es un thriller Que igual tiene Un poco de comedia negra No es así denso ¿Cuántas rominitas? Yo a esta le pongo 5,5 5,5 Esta me tinka Tenemos tan poco Mira haciendo cocteles ahí Para seguir la temática De hoy Para seguir la temática Hoy ha sido transversal En todas las secciones El alcohol Alex Molina O sea, no está adelantando Pero esos son estrenos Para el jueves De mañana en cines Esas dos películas Entonces Ya saben Las notas que le puso A Romy No están muy buenas A Venom Un 2,5 A mí no me gustó Y dicen Me encantan las películas De superhéroes Pero yo iba a ver Otra cosa Entonces como que Me descoloco un poco No, eso no era Lo que queríamos ver Y un pequeño favor Un thriller Con un poco de humor negro Un 5,5 Exacto Ahí estamos Por el lado de cines Y ahora bueno Alex nos comenta Que él está viendo En Netflix El marginal Que dice que es muy buena Y la ves con subtítulo O no Porque yo la traté Ver sin subtítulo No entendí nada Es argentina Pero hablan Como en el co-argentino Entonces como que Ah, buen dato Estáis dando Sí, o sea Después de un rato Uno ya empieza Como a entender Las palabras Pero al principio El primer capítulo Es como lenguaje Porque es dentro De una cárcel Entonces un lenguaje Súper como dialecto Ya, sí Está complejo Sí Hay un dato Si todavía no lo empiezan A ver Vean la cosa El título Bueno A mí me gusta Todo lo argentino No, no casi todo Pero casi todo lo argentino Bueno Tienen buena producción Sí, nos recomendaste La semana antepasada Antes que te fueras El ángel El ángel El ángel Sí Y la monja Y la cosa No, la monja no la recomendé Y ahora puedo decir Que era muy mala ¿Qué? La monja creo Pero creo que fue Como éxito taquilla No, éxito taquilla iba a ser Pero para mí Una de las peores películas Que he visto este año Yo creo Si no, la peor Muy, muy mala Así que no te perdiste nada A fin de año vas a hacer El ranking de lo mejor Y lo peor del año ¿No? Lo mejor y lo peor del año Por la Romy En este programa Ahora Ayer maquillocito vino Y él fue A la fiesta Estreno Lanzamiento Lo que haya hecho FX De Pose Pose Ahora está la experta Porque maquillocito La super mega recomendó Obvio Sí Pero ahora queremos saber ¿Qué opinas tú Romy De esta serie? Y cuéntanos un poquito De qué se trata Sí, mira Esta serie es como La personificación De la canción Vogue De Madonna Una vez que ahí habla En Vogue Habla como de estos bailes Coreografiados Muy dramáticos Esta serie Pasa como en ese Submundo De Nueva York De los años 80 Donde existían Como estos clanes Que hacían estas competencias De baile Pero lo interesante De la serie Es que te muestra Como toda la cultura Menos conocida De los neoyorquinos Esta serie Hizo como historia Porque tiene el elenco Transgénero Más grande Que ha habido En la televisión Son como 50 actores Transgénero Bueno Y muestra un poco Como el choque Entre esta subcultura Del baile Donde hay muchos Transgénero Gay Y los yuppies Así como estilo Trump De hecho hay un personaje Que hace James Van Der Beek Que fue escrito Como Donald Trump Originalmente Y después lo cambiaron Pero básicamente Es como un Trump joven Y esta bueno Es la nueva serie De Ryan Murphy Que es actualmente El productor más exitoso De la televisión O sea de American Horror Story Pasó a Pose Pero sigue American Horror Story Sigue pero acuérdate Que él firmó ahora Como un contrato Exclusividad con Netflix Entonces esta básicamente Es su última producción Para Fox Y esta se estrena Este viernes Llegó con bastante retraso A Chile Se estrena Pero en Fox Premium A las 10 Y en la app Si Van a dar todos los capítulos Seguidos El mismo viernes Y después van a ir repitiendo Los uno por semana Son 8 La primera temporada Y es bien Mira visualmente Es bien interesante Igual hay como un drama familiar O sea como que tiene Para todos los gustos A mi me gustó bastante Es bien Bien novedosa Ya recomiendas verla Si Porque cuantos capítulos Van a tener Son 8 La primera temporada Son 8 Ya fue renovada Una segunda temporada Para el próximo Año Ah ya Está buena entonces La primera recomendación Ah y lo odio Es que aquí a Chile Llega con subtítulos Inclusivos Van a hablar de Todes Elles ¿En serio? Si porque como es Como del mundo transgénero Quisieron ser Abiertos Y probar Todes A ver que pase Vamos a ver que pase Es como Enredado Enredado hablar así Pero bueno Sí Y yo ya me perdí No tengo la más mínima idea En qué temporada Quedé Porque estoy súper confundida Con esta serie Bueno si La otra serie Que más que una recomendación Es algo de lo que yo creo Que hay que hablar Que es The Walking Dead ¿Por qué hay que hablar De The Walking Dead? Pero ¿Cuál van? Este domingo Vuelve la novena temporada Yo pensé que ya estaban Como la No sé Temporada 12 Ya a esta altura No entiendo Porque lo hacen por parte además Sí pues que cada temporada La dividen en dos Entonces en realidad Claro es como La temporada 18 Pero es la novena La gracia de esta nueva temporada Es que es como La prueba de fuego Porque Esta es una serie Que ya llegó a su peak Y ha empezado a bajar De poquito el rating Sigue siendo la serie De cable más vista Tanto en Estados Unidos Como en Chile Todos los años Nosotros hacemos Un ranking Y The Walking Dead Siempre está primero Entre los más vistos El ranking del CNTD No, ranking Lo pasa a VTR O sea Ah, perfecto No solo cable básico Pero esta novena temporada Tiene varios desafíos Porque para empezar Es la última Del protagonista De la historia Porque Andrew Lincoln Que ha protagonizado Todos estos años Se va de la serie Porque quiso ir a Estar con su familia En Inglaterra Él es inglés Entonces Se acaba la era De Rick Grimes Y hay que ver Si la serie Lo van a tapar No se sabe Cómo va a ser La salida Yo Sospecho que no Yo no creo Que lo maten Porque Le van a ofrecer Un par de lucas Más adelante En todo a este personaje Pero está Ya hay spin-off Claro Está la que es Como la preciera De Fear De Walking Dead Pero supuestamente Quieren hacer más Yo no sé Yo encuentro Que la franquicia Ya está un poco Manoceada Sí, no sé Por eso Me cuesta imaginar Qué más van a hacer Pero ahora te caen bien Los zombies Se morir De ganar A lo mejor Un spin-off Que siga la vida De un zombie No, me faltaría No sé Bueno y además Esta temporada Tiene una nueva productora Es primera vez Que una mujer Se hace cargo De una de las series Más importantes De la televisión Entonces hay que ver Qué va a hacer ella Y cómo se va a enfocar Cómo va a cambiar ella Porque además La serie tiene un salto temporal Respecto a la temporada anterior Ha pasado como un año y medio Entonces como otro mundo Cambiaron los créditos Como que están tratando De relanzar la serie En cierta forma Están más Mira se corta el pelo Es que ha pasado tiempo Está más viejito Está más viejito Claro Y bueno Saliendo él Va a quedar como el gran protagonista Norman Reedus Que dicen que cobró Como 20 millones de dólares Por esta nueva temporada No sé si era verdad Porque nunca se confirma Él es el más bacán de la serie Yo siempre lo he encontrado El más bacán Sí, bueno Y él es un personaje Me decían que no estaban Los cómics Que lo crearon Y como que agarró Fuerza con los fans Y ahora va a ser Él como el héroe principal Está con la Diane Kruger Kruger Sí Están esperando Wow Están esperando Están esperando Los dos Estamos aprovechando De dar información Extra Adicional Obvio Hay que ser integrales Obvio que sí Mientras Bueno La comunidad de la Z También nos recomienda De vuelta Esto más que recomendar De vuelta Es Nos está dando tarea ¿Verdad? Mira Ahí está el momento En que la Romy Agarra papel y lápiz Y empieza a tomar apuntes Porque nos dicen Ya bueno Uno del marginal Alex dice que efectivamente Lo está anotando Lo está anotando No, sí está anotando Obvio Yo soy mate Lo está viendo con subtítulos Ah, viste Carlos Gutiérrez dice Que gracias a la membresía Ya hace rato Ve el marginal Es muy buena Y que tiene mucho criterio En cuanto a los carcelarios Sí Roboferro dice En Netflix Hay una serie española Que se llama Kiki El amor se hace Son distintas historias Y habla un poco De las parafilias Es entretenida Una de las series Que fui a ver ahora San Sebastián La hizo el mismo de Kiki Que además está La casa de las flores Ah Es mi serie favorita Oye Me aburreo más Al final Sobreviví ¿Cuál es sobreviví? Nos mandó el trailer Javier Mitzelsen Perdón Sofía Niño de Rivera Aquí está Sobreviví Oye La Romy está tomando apuntes Así que Si quieren Si aún no empiezan a ver Una serie A lo mejor La Romy sí Ya la vio O una película Que venga Al balcine Uy Qué rápido Es Rodrigo Hoy está con nosotros Mi amiga Sofía Niño de Rivera Ah Mexica Uy pero que están Están bien mexicanotas ¿Cómo te gustan a ti? Órale ¿Cómo están? Pero estos escuintres babosos No van a hablar ¿Quieres contar en qué consiste tu trabajo? Claro que sí amiga Ah Tenemos A ver Aquí Pues yo Me dedico a hacer reír a la gente Está medio desfasado Entonces eres como un payaso Muy buena pregunta ¿Tú cómo te llamas? Es ahí que estamos escuchando esto Solo porque a Rod le gusta el acento mexicano La Cherry dice Tiene que practicar No Que Rick no muera De The Walking Dead Sí O sea Yo no sé cómo va a seguir esa serie Sin Rick Es mi personaje Y Alex dice Pero Romy Si The Walking Dead es buenísima Siempre salen zombies nuevos Obvio Todas las temporadas Hay uno al que seguir Manu dice Hay que aclarar que la palabra Todes No existe Y es una idea tonta Eso de decir todes Sirve para separar más Da lo mismo con que sexo nació Si se define Es él o ella Bueno Yo Discusión abierta Se lo pueden decir a Fox Llamen a Ryan Murphy Para que él diga Que no le gusta todes En el cómic De The Walking Dead Quedan vivos Solo dos Aparte que ya estoy Chato de Rick La octava temporada Es la mejor Nos dice Pat Ryder Siempre 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 hay fanáticos Seguidores Bueno Y no dije Se estrena el domingo A las 10 y media En Fox Premium Y los que no tienen Fox Premium El lunes a las 10 En Fox Básico Básicos Yo iría por el básico Yo esta noche viajo A Nueva York A la Comic Con Que capa la Romy Así que ¿Cuándo volví? Voy a estar con toda esta gente El sábado De The Walking Dead Vaya a estar en el En el Que se traiga un zombie Tenemos una cena Porfa Porfa Romy Si te pillé yo uno ahí Pero no me sirve Un saludo para la Z Para la Z Eso nomás Un saludo para la Z Vuelvo el miércoles Así que si quieres que venga La próxima semana Tiene que ser el jueves Ragendando ahí Ragendando al aire Ragendando al aire Gracias Voy a modificar el Excel Al tiro Ah no Si no Ah que no voy a modificarlo Solo si nos trae el saludo Algo traeré Algo para sortear Para la Comic Con ¿No? Bueno Un viaje Vamos todos a la Comic Con Un viaje a la Comic Con Bajo sospecha Serie española Dos temporadas John González Un actor que la está rompiendo Si Es buena Bajo sospecha Vean los stand up De Sofía Niño de Rivera En Netflix Imperdibles También vimos Carpi En Netflix Buenísima Esta fue recomendada Por Romy Si La finlandesa ¿La viste? Todavía no No ha podido hacer Todas las teorías Oye Si no hay tiempo Para ver tantas cosas Romy Te deseamos Un excelente Viaje en Nueva York Nosotros Si tú nos quieres Mandar un video Un audio Contándole Bienvenido Más que bienvenido Te vamos a sacar al aire Así nomás Un Whatsapp De audio Lo que sea Los disfraces más Eso Lo que tú queráis Mándale saludos A Rick A Rick Mándale saludos A Rick No Y a Darien Y a Darien Obvio Es que él es como Súper obvio Ya en tu nombre En mi nombre ¿Y qué más Voy a ver? ¿Con qué más Voy a estar? Voy a estar Hay unas series nuevas De Fox Va a estar Las de Netflix Hay muchas cosas Mira Tanto que tengo Como una agenda así Que todavía no la ordeno Bueno Se podemos ayudar acá Tú nos dices Y te vamos mandando Les digo que les gusta Y me van sugiriendo Bacán Romy que te vaya súper bien Nos vemos la próxima semana Al parecer El jueves Al parecer Ahí tú me dices Ahí vamos hablando Gracias Romy Gracias Rod Gracias a toda la comunidad Que comentó Y con el hashtag Taconeras Hasta mañana Chao Adiós Me levanto en la mañana Es un nuevo día Vendo un cigarro verde Y emprendo la salida De la casa a un lugar Pa' poder vacilar Aunque no tengo a nadie Pero a alguien voy a encontrar Yo Impactante Sigo adelante Me salto a la reja Tomo el metro Y llego al instante A un lugar desconocido Nunca he ido Con tetas gigantes Y un sol atardecido Llego a una puerta La abro lentamente Veo de cerca Y resplandeciendo Una mujer Que dice El futuro Me dice que me ponga cómodo Y me sienta seguro Entonces De una bola Disco de cristal De su sueño Imaginas Empiezan a despertar En eso los de ahí Saltando frente a mí Eran los tetas Tocando un ritmo así Si tu culo se mueve junto a mí Esta fiesta es para ti Si tu culo se mueve junto a mi, esta fiesta es para ti Si tu culo se mueve junto a mi, esta fiesta es para ti Todas las muchachas, si, esta fiesta es para ti Wow wow, JP, yo, estoy vacilando, George Clinton es Dios, el fan me está pasando Parto de vuelta, cruzo la puerta, entro en una recta directa, derecha una fiesta Cosas así, esto es para mi, esto es el fan con el que nací Y son las dos de la mañana y la fiesta, si, yo veo a mi gente bailando con las manos en alto Los tetas vacilan, en la fiesta, toda la noche, aunque el sol despierta Que llueva, que llueva, la poli se fue a la cueva, y cuando a ti te encanta si el fan se levanta Uno por el fan, dos por los tetas, tres por la marihuana de este planeta Y digo, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día No me quites el fan, no me quites la vida, no me quites el pan Que como cada día, acuérdate de mí, y de mi gente, porque somos un pueblo bien caliente Nacido de lo hondo en esta tierra sin veneno, latinos somos y latinos seremos Si tu culo o se mueve junto a mi, esta fiesta es para ti Si tu culo o se mueve junto a mi, esta fiesta es para ti Si tu culo o se mueve junto a mi, esta fiesta es para ti Si tu culo o se mueve junto a mi, esta fiesta es para ti Si tu culo o se mueve junto a mi, esta fiesta es para ti Ah, ah, ah Sí, lo sabemos Hay canciones que te tiran